Vamos a iniciar. Sí, ya, tenemos. Bueno, pásame la billetera. ¿Qué vas a hacer, more? Tengo 50 pesos para el canga de la Mami Jordan. Ajá. Pámalas ahí. ¿Cuánto tú pones? Mi vida, yo para mi amiga Mami Jordan puedo poner 150. Tú. Yo soy nueva. More, esa niña está en olla. De la ropita que quedó del barco. No, no, mi amor. No quedó nada, mi amor. No, mi amor. De esa ropa, no, mi vida. No quedó nada. Nada, no quedó nada. Se vendió todo. Desde el viernes tengo una lágrima en el ojo cuando leí algunas cosas que puso la hermana de la Mami Jordan con relación a la audiencia que hubo el día de hoy pidiendo libertad para la Mami Jordan. Ella decía que había muchas personas que delinquían realmente y que merecían estar en prisión menos su hermana. La boca sucia de la Mami Jordan. ¿Qué dijo? Pero, mi amor, muchas personas delinquen, como dice ella, mi amor, pero la Mami Jordan se metió con un niño menor de edad, mi vida. Así que tiene que aguantarse y acatar las órdenes. Bueno, también es verdad que aunque ella habló de un niño menor de edad, hay gente que mata, tracas, roba gasolina y demás y demás. Te está hablando bonito, mi amor. Yo no dije su nombre. Ajá. Mira la ropita, qué chulita. Se ve decente. Decente. Honesta, capaz. Ideal. Ideal. Mi vida, después de dos meses de estar presa, hasta bonita yo la veo. Mi amor, yo la veo como una santa. Parece una oveja, mi amor. Mira. Mi amor, y pero de la sal que le cayó a esa mujer después que cayó presa, no digo yo que ella haya cambiado. No solamente la sal, sino también la olla. Mi cielo, pero el día de hoy fue la audiencia. Más o menos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? Cumplió dos meses y le dieron presentación periódica. Tiene que ir a firmar en lo que se investiga. Ay, qué bueno. El caso no está cerrado, el caso por abuso infantil, abuso psicológico infantil. No, piense que es de otro tipo de cosas también. También por referirse a las hermanas como que estaban cortadas. Mi vida, pero yo creo que además de la visita periódica, mi amor, deberían de como de quitarle las redes sociales, el uso de redes sociales, por lo menos por un tiempo, por un tiempo. ¿Y de qué va a vivir? Mi vida es que ella tiene una tienda de ropa. Ella tiene un bar. Eso se cerró, mi amor. Y tiene una promesa como carrera musical. Lleguen la patrona, son la huele dora. Lleguen la patrona, son la huele dora. Mira ahí, mi amor, nuestra amiga y hermana, la patrona, una de las implicadas en el caso, la que metió a la mamillor a la empresa, mi amor, escribió lo siguiente. La heroína dice, el día de hoy fue concedida la solicitud de variación de medidas de coerción de nuestro proceso. Fue conocida. En dicha audiencia, por conducto de mi abogado, Andrés Toribio, y mi amigo también, y la valoración de si encartada podía conocer el proceso en libertad. No nos opusimos. Muy bien, mi vida. Porque la iban a linchar. Pero muy, no, 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 mi vida, muy bien. Mira, si ellas como personas que tienen la querella puesta y la demanda puesta, mi vida, se oponen, mi cielo, a la mami Jordan, le chupan otro mes más. Y no solamente eso, ella tiene sus hijos. Me imagino que se puso humana y dijo, concho, los dos de ellas están pasando hambre, déjame yo ser consecuente. Los hijos lo tenían embonados, creo, de donde es orión de la familia. Y me dicen que la mami Jordan, que es débil con sus hijos, estaba viviendo los momentos más oscuros de sus vidas. Entonces seguimos. Esperemos que se cumpla, mi amor, con la medida impuesta. La cual fue de presentación periódica, impedimento de salida del país, no importa porque no tiene visa y orden de protección y alejamiento para mí. Ah, bien. Espero dicho proceso, continúe su curso en el cual nunca abandonaremos. Siempre se tiene un lado humano y aquí pensamos en la posibilidad de un cambio. Bendiciones y gracias por, ¿qué? Y gracias por su continuo apoyo. Recuerden que los niños y la familia son sagradas. Amor y paz después de dos meses prestas. Eso significa, tu marita madre, te rompo tu cabeza, tronco y extremidades. Mira, en relación a lo que tú dices, mi vida, que no tiene visa, que no importa lo de... Impedimento. Impedimento de salida. Mi vida, recuerda que hay muchos países que tú puedes viajar sin visa. Colombia. No tiene pasaporte tampoco. Pero no, mi amor, puede ser que ella diga, vengo ahora y ñao, se queda allá. Pero se ve muy linda la mami Jordan allí. No, mi vida, es la patrona. Bueno, la patrona, como autora del hecho, porque no fue la intelectual, el intelectual fue Toxicross, dice por ahí las malandreos, de meter la presa. Cumplió su cometido que era, cállate, no hables más de mi familia y no te vuelvas a meter conmigo que se lo advirtió. No, que la metan presa con una sentencia. Con una sentencia. No con una cárcel, ¿cómo que se llama? Periodo. No, 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 ella misma estaba ahora por medidas de coerción. Mi vida, pero ¿y tú crees que si yo digo que nuestra amiga y hermana, la patrona, ese no es el cuerpo de ella, ella me meta presa. Mi amor, pero es que a ella hay que demandarla por mentirosa, mi amor. Pero mira eso, mire. Yo pensaba que era masillosa ante los flacos. Ay, no, no digas eso porque yo puedo caer presa también. Mira esa cintura que tiene la patrona ahí. Pero ella se opera hace poco, ¿no fue? No, mi vida, hace poco. Bueno, lo importante. Nosotros tenemos, ya, vamos a adelantarnos aquí en la producción. En las breves y puyúas, cada capiso, en las breves y puyúas hay un video de la patrona llegando a lo ver a Val en Santiago. ¿Cómo? Que tú la comparas con esto, mi amor, tú me avisas cuando lo tengan. Que tú lo comparas con esto y tú dices, mi amor, se la comió. O sea, comida de verdad. Como muchas veces tú dices, lo que yo pedí y lo que me llegó. Mira eso, mi amor. Mira ahí, more. Esa es la misma que está en la foto con el abogado, en la foto anterior. Sí, mi cielo, un ejemplo. Pomme la foto. Pomme la foto. Diablo, diablo. Mira eso, mira eso. Ay, Dios mío. Eso fue lo que yo pedí. Oye. Lo que pediste por Amazon. Eso fue lo que yo pedí por Amazon. Después de dos semanas o tres. ¿Qué fue lo que me llegó? Lo que te llegó por Che. Por Che, la vaina china, ¿verdad? Mira, eso fue lo que me llegó. Y yo dije, me engañan. No, tú dijiste, coño, qué fuerte. Me engañaron. Sí, pero no nos vayamos por la tangente. Estamos hablando aquí de que acaban de liberar a la mami Jorda. La pajarita de cabecera de la mami Jorda desde tempranas horas estaba en la fiscalía y estaba más feliz que el perro. Con dos coladas. Mi vida, y mira el asunto. El único que le ha dado el apoyo a la mami Jorda es el pájaro. Ah, sí, el pájaro. El único, porque ni la familia, ni el hermano, ni nadie le ha dado ese apoyo, mi amor. Así que, mami Jorda, tú deberías de hacerle la cena al pájaro. Porque se lo mereces. ¿Con qué cuantos? Vamos a ver los videos del pájaro, el pájaro como corresponsal. Te tengo un caso. Alicia, tíralo. ¡Ya! ¡Ya! Mira cómo la situación, mami Jorda, que tiene cuántos seguidores, tiene millones de seguidores en Instagram, en redes sociales, en YouTube y todo eso. Es una mujer que cuando se presenta en un lugar, está lleno de personas. Mira ahí cómo está el pájaro solo. Mira cómo está el pájaro solo. Porque nadie hizo un movimiento free, mami Jorda. Nadie, more, nadie. Así que, mami Jorda, mira, cae conmigo. Mami Jorda, tú deberías de tomar eso en cuenta, mi vida. Saber quiénes son tus amigos y saber quiénes son tus seguidores. Ella sabe que sus amigos no son ninguno, nada más la pájara. Y ella sabe que seguidores tienen muchos. La única persona que llegó a defender a la mami Jorda fue, me guaso el brazo y vamos. ¿Cómo? ¿Qué? Ahora mismo, Wasson, que se echó a la insuperable de enemiga, mi amor, acaba de postear lo siguiente. Mami Jorda, qué bueno que ya estás libre. No está libre, Wasson, porque la libertad se la dan en dos días. Mi amor, pero está libre ya porque se dio. No podrás estar con tus hijos. Espero que no vuelvas a cometer los mismos errores que te llevaron a la cárcel. Y aproveche esta segunda oportunidad que todos merecemos para cambiar. Y que aceptes la ayuda de Dios porque llevas a Satán por dentro que ni siquiera... Eso lo dijo alguien. No, pero le faltaba con su hijo. No, More, pero no pongas palabras en la palabra. ¡Ay, no pongas palabras en la boca de Wasson! No nos hagas quedar mal a los que confiamos en ti, bendiciones. Tú fuiste el único que confió en ella, Wasson. Más nadie, mi amor. Pero confió ahora, More. Ay, sí. Que la dejaron libre. Lo importante es que lo bueno es que ya tú sabes que nada más el pajarito estaba fuera de tu casa esperándote. Y eso quiere decir que algo estás haciendo tú para solo detener un pajarito afuera esperándote. Porque no creo que todo el mundo esté mal y tú estés bien. Así que es bueno que tú analices la situación, te comportes debidamente, recuperes a tus hijos. No le quiten las redes, por favor, porque ¿qué va a comer esos dos niños? No, ella, los dos niños. Así que qué bueno que estés libre, que retomes y que consideres la posibilidad de ser más humana. Y atención, mami Jordan, no te llenes de odio, no te pongas a estar haciendo en vivo, no te pongas a estar hablando por esa boca, que mi cielo tú estás en stand-by.